El domingo 25 de mayo les brindaré el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras. 336 casos positivos, siendo estos 141 femeninos y 195 masculinos. Hoy contamos con 16 pacientes recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de un paciente de sexo masculino de 66 años. El día de hoy hemos realizado un total de 1,899 pruebas. Tenemos 3,425 casos activos, 274 pacientes recuperados, y seguimos lamentando el fallecimiento de 59 personas y dos fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 3,760 casos en el país. Así también quiero comunicarles que el día sábado se adjudicaron las compras de trajes de protección personal, EPP, batas, gorros, zapatones, mascarillas. Y el día de hoy, desde las 7 de la mañana, se inició la entrega de insumos por parte de los proveedores. Estos serán entregados a hospitales temporales como el del Parque de la Industria, el Hospital de Vía Nueva, el San Juan de Dios, el Roosevelt y el resto de hospitales COVID-19. Por favor, recordemos continuar con las medidas preventivas como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, así como respetar las disposiciones del señor presidente, porque recordemos que juntos saldremos adelante. Dios bendiga Guatemala. Muy buenas noches.